Norma Piña manda a amenazar, sí a amenazar al juez que no paró de elaborar, así como lo escuchan el día de ayer, les compartía el video en donde integrantes del Poder Judicial querían que cesara de sus funciones este juez de nombre Rigoberto Almanzarrico, que es originario de Veracruz. Bueno, el día de hoy llegamos a ver cómo los porros de piña comandados por Liliana Rioja Lima, secretaria en funciones de magistrada en Coatzacoalcos de Veracruz, se molesta porque este juez sí trabajó y señala que por favor no esté laborando o al menos no lo dé a conocer en redes sociales, amenazando por supuesto la integridad física, poniéndola en riesgo a nivel nacional con todos estos jueces corruptos. Vean ustedes, Rigoberto agradeció las muestras de cariño y la solidaridad del pueblo de México. Escuchemos, veamos cómo lo amenazan. De hecho, todo el Poder Judicial a nivel nacional está trabajando con la diferencia del sistema de cada órgano. Entonces usted publica en el Facebook que se levanta la suspensión de mi órgano, pero no es debido, no fue debido porque no se levanta la suspensión, sino que su órgano, como no está participando en el paro, usted está en su derecho. Yo no dije que se levantó la suspensión. Dije, vamos a ganudar labores normalmente. Ese es lo mismo. Y fue lo que llamó la atención y porque me llaman a mí casi a medianoche y me dicen, ya tienes un orden a los candados. Y esas son las instrucciones. Y mueren tanto a nivel nacional que la verdad a mí no me gustan los tumultos. Yo había reportado a Coatzacoalcos, tranquilo, y los compañeros que vienen del consejo a Chiapas, a Tabasco, ya quieren venir para acá. Y hay instrucciones de que cerremos. Entonces, mire, estamos viendo la logística, cómo cerrarlo. Incluso llegamos, grabamos y yo ya lo reporté a circuitos unidos. El licenciado Lázaro, nuestro enlace es el que va a entrar hoy al consejo, a la mesa de diálogo. Me están diciendo que al decir usted en el Facebook que va a trabajar normalmente, está afectando, lo ven así, a nivel nacional, la libertad de expresión y la decisión de la mayoría, tanto de trabajadores como de titulares. Entonces, y no lo estoy inventando, todo está documentado. Pero la pregunta es que esto surge por una encuesta, una encuesta que hicieron a los titulares. Porque a la base trabajadora hablan de una encuesta, al menos el personal tribunal, a ellos me dicen, no fueron consultados. Pero de la encuesta que se hizo a los titulares, la vez pasaba por unos 200. Y como yo se los hice, yo voté en contra. Ya son 300. Y ahora somos 500. No, 300 y 500 a favor. No. Traigo las, mire, yo vengo del viaje, le vuelvo a repetir, pero ya va a traer ahorita. Somos 500. Mi particular, no, son 300. No, somos 500 contra 800. ¿Me puedes ayudar en órganos? Está el comunicado. Mire, esa encuesta, ¿por qué su tribunal no formó parte? Porque ellos ya es manifiesto abiertamente al público que no están a favor de continuar. Pero su tribunal se integrará 20, 25. Se integrará a 20, 25. ¿Cuántos? 17. ¿Cuántos son en el tribunal? 17. 17. 17, tenemos con total décimo circuito. 17 en contra. Respecto a toda la masa de todos los órganos, nada más en laborales hay 6 en día. Entonces, de esa suma total, ustedes quedaron como la minoría. Y no son los únicos, porque, por ejemplo, en el décimo cuarto, dos están en contra, se sumó a los 17. Ese resultado de ese encuesta. La cuestión es que yo atiendo también y principalmente la disposición del Consejo. Así es. Ya hubieron tres circulares, una donde nos habían dicho que regresábamos tal fecha. Después salieron la última, el 19, la 19 del 24, donde dijeron que el paro termina el 2. El 2 fue ayer y hoy tendríamos que reanudar labores. Yo atiendo la disposición del Consejo. Ok, pero... Circuitos Unidos, yo no sé si es una asociación... Pero le estoy hablando por los dos, es una coalición, Circuitos Unidos. Yo le estoy hablando por la suma de los dos. Nosotros estuvimos ayer en el Consejo de Trabajadores y Titulares. Jufres titulares y Circuitos Unidos de Trabajadores. Pero para mí la autoridad... ¿Y dónde estuvimos ayer, señor? Y por eso le estoy diciendo... Mientras el Consejo... Permita, lo que le estoy diciendo es... Mientras... Para mí el Consejo no es una circular, porque yo me estoy guiando ahorita por el... La siguiente, la segunda suspensión de labores, o... Sí, la segunda. Fue por el Consejo de Trabajadores. Se continúa, se prorroga, sin que nosotros emitieramos ningún aviso. Y por eso es que continuó la suspensión de labores. Sin que nosotros emitieramos aviso alguno. Simplemente lo comunicamos a la gente. Y así están pegados a las puertas. Ok, mire, creo que... Yo lo que quería es invitarlo a usted, a que usted en su grupo, entre a trabajar como corresponde, en silencio. No decir público, ven, porque compromete los derechos de los demás. Usted me está diciendo, es que quiero un comunicado al Consejo. Estuvimos en el Consejo, señor, ayer. Están esperando a sacar la circular. Vamos a hacer que todos los de Lilla, todos los de Chiapas, lleguen, para que a las 10 de la mañana esté la circular. Usted se quedó aquí, usted no fue allá. Allá estuvimos. No dio tiempo a sacar la circular. Nosotros, como veníamos lejos, nos retiramos a las 4. Pero estaban los compañeros, se quedaron hasta las 10 de la noche. Prácticamente va a ser un hecho. Y usted va a hacer que nos atestemos aquí de gente, que lleguen reporteros, cuando el Consejo a las 12 del día más tarde va a tener la circular. Yo lo invitaba a que simplemente usted dijera, no hay bronca, estoy en el entendido que yo puedo entrar a trabajar porque su personal no está haciendo guardias. Entonces, la disposición es, tú no estás a favor del paro, y se lo dije desde el primer día. Los compañeros que no están en las guardias están trabajando. Y es un hecho. Entonces, yo venía a exhortarlo. Paremos de aquí, métanse a trabajar. Pero no pueden recibir público. Porque el hogar, es que es... Bueno, usted se tiene que quedar calladito. Hablan como integrantes de la delincuencia organizada. Porque realmente eso es lo que son. Delincuentes. Y están organizados para dar un golpe de Estado. Y quien tenga una opinión diferente es reprimido al instante. Usted está viendo en estos momentos las imágenes duras de una dictadura al interior del Poder Judicial. O sea, ¿es menester la limpieza profunda al interior del Poder Judicial? Por supuesto, son unos vándalos, unos criminales y actúan como tal. Basta con verlos. Y aquí está el rostro de la señora que ya quería ser famosa. Bueno, la vamos a dar a conocer. Esta es la persona que amedrentó al juez Rigoberto. Liliana Arrioja Lima, secretaria del Tercer Tribunal Colegial en Veracruz. Ella es, actúa toda la boca llena de obscenidades. Porque es una grosería, hay que decirlo. Hay que ser puntual en el comentario. Toda la intención de someter a quienes piensan diferentes. Y eso que la dictadora es la presidenta Claudia. El dictador fue Andrés Manuel López Obrador. No, 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 no. Un poder judicial no solo corrompido hasta la médula, sino que se exhiben. Y ya no tienen temor en esconder lo que son, delincuentes. Claro, como se la pasan liberando delincuentes, hacen honor al viejo adagio. El que anda con lobos a aullarse enseña. Y vean ustedes, el lenguaje corporal, la intimidación, la forma de expresarse. Ahí está, amigos, amigas. Juzgue usted.